Pues precisamente, Ingrid, ¿cómo entender o por qué la importancia de Laura Saravia para el presidente Gustavo Petro? ¿Acaso es que la quieren callar por lo que ella sabe? Porque salió en medio de un escándalo hace apenas tres meses, las investigaciones siguen y ahora la van a premiar con un nuevo cargo muy importante en el gobierno. ¿Será que la quieren callar o ella sabe mucho? ¿O por qué cree usted que es definitivamente muy importante que esté al lado del presidente? Lo que sabemos de Laura Saravia es poco en realidad. Sabemos que es una mujer que entra sin gran experiencia a trabajar en el gobierno, la pone ahí la esposa del presidente. Es decir, que hay una lealtad ahí con ella, de pronto para vigilar a Gustavo Petro, es decir, como una persona que pueda taparle las cosas. Es decir, tiene que haber ahí algo que no es su capacidad profesional porque no, es decir, ella no haya trabajado antes, no puede mostrar un récord profesional que autorice defender que ella es la idónea para ese cargo. Se ve envuelta en todo este asunto, maneja el asunto muy mal, es decir, una cosa que hubiera podido ser algo, digamos, sin trascendencia, se vuelve un mega escándalo porque entre otras secuestran a una mujer, la llevan a pasar por unas situaciones bochornosas, la esconden en los sótanos de palacio, le imponen un polígrafo en contra de su voluntad. Hay una serie de cosas que son totalmente escabrosas, podríamos escribir una telenovela con todo esto. Y el resultado es que sale y ahora la quieren volver a meter y yo creo que efectivamente no es ni por sus talidades profesionales, no es ni por su manera, digamos, delicada de manejar los puntos públicos, sino es algo que se le tiene que dar para que ella se calle. Pero ustedes saben que todo termina por saberse. Así que esto es simplemente otra embarrada, otra embarrada más dentro de las múltiples embarradas de este gobierno. ¡Gracias!